Mariela Jacqueline Moreira Zambrano, estudiante del Instituto Tecnológico Superior Cordillera de la carrera de desarrollo del talento infantil. Hoy vamos a realizar un tutorial sobre la importancia del baile en el desarrollo integral del niño de 5 años de edad. Lo más importante es el calentamiento. Mover todo el cuerpo para estar preparados para los siguientes ejercicios. ¿Qué consecuencias tiene si no se ha el calentamiento adecuado? Bueno, pueden tal vez tener dolores musculares después o estirones que no son convenientes para los niños a esa edad, pero gracias a Dios ellos son bastante flexibles y sí, sí lo logran. ¿Y en qué tiempo es recomendable que practiquen esto? ¿Cuántas veces a la semana o cuánto tiempo en la hora de clase? Yo creo que una hora y media estaría bien, sería mejor. ¿Todos los días? No, una vez a la semana o máximo dos. La práctica de la danza y el ballet es importante en los niños porque estimula la disciplina y el compromiso, ayudándoles a enfrentar desafíos que implican los diferentes movimientos que son parte de este arte y ayudando a desarrollar la sensibilidad a través de la música. La responsabilidad frente a los niños y la danza la tenemos nosotros los adultos, padres, profesores y parientes. Es nuestra obligación mostrarles programas de ballet en la televisión, en el cine o videos. A una edad temprana, escuchar música de los grandes compositores junto a los niños para atraerlos al arte en general, guiándolos de acuerdo a sus gustos o preferencias, es la mejor alternativa para ayudarlos a crecer. La danza y el baile en general ayudan a los niños a coordinar sus movimientos, a organizar y planificar sus acciones, a sensibilizarse y expresarse a través del movimiento. Es importante además recalcar que no es una actividad exclusivamente para niñas. Los niños, ahora tal vez más que antes, disfrutan mucho más del movimiento y de bailar, sobre todo si se combina con la música que a ellos les gusta. ¡Sapito! Te voy a enseñar que debes bailar, como baila el zapito, dando brinquitos, tú debes buscar con quién brincarás, y aunque estés tú solito, tú puedes brincar. Para abajo, para abajo, giras y giras siempre para abajo, más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Vas para adelante, más un poco más, vas para adelante y luego vas para atrás, ahora para un lado, para el otro lado, das un brinco alto y vuelves a empezar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy una rumbera, rumbera, rumbera salvaje, baila a mi manera, como los pirateres, soy una rumbera, voy cortando el aire, y si me dan fuerza, ya no hay quien me pare, soy una rumbera. Rumbera, rumbera. Rumbera, rumbera. ¡Vamos a bailar! Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas, todos caminamos. Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como las gorillas, todos caminamos. Chichuá, 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 Chichu Chichua, 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 guagua Compañía, praise extendido, puño cerrado, ¡denos arriba! Atención, sí señor Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres, march Un, dos, tres Compañía Gas extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombro funcido Y chichuá, 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 guá, guá, chichuá, chichuá, guá, guá Compañía, compañía, plaza extendido, plaza extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombro funcido, cabeza hacia atrás Compañía, compañía, plaza extendido, plaza extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás Chichuá, 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 guá, guá, chichuá, guá, guá Compañía, plaza extendido, plaza extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, dedos arriba, hombro funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, piano pingüino Chichuá, 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 guá, guá, guá Compañía, plaza extendido, plaza extendido, plaza extendido Puño cerrado, puño cerrado, dedos arriba, hombro funcido, cabeza hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás, cola hacia atrás El baile es una reacción innata en los niños Una investigación reciente afirma que los bebés nacen programados para bailar Tienen una predisposición natural al moverse al ritmo de la música Y que casualmente, cuanto más sincronizan sus movimientos con la música, más les gusta Son movimientos que les provocan placer y que suelen ir acompañados de una sonrisa Con la ventaja añadida de que se dejan llevar y no sienten ninguna vergüenza La propia desinhibición les permite disfrutar del baile con mayor libertad Como tantas otras cosas en las etapas del desarrollo, el baile también es aprendizaje Y no hay mejor forma de aprender que disfrutando de lo que hacemos Es por eso que el baile es una práctica que debería fomentarse desde que son muy pequeños Incluso antes de que puedan ponerse de pie Los beneficios del baile en los niños Por empezar, se trata de una actividad física que favorece el ejercicio cardiovascular Además de fortalecer los músculos y mejorar la elasticidad y el sentido del equilibrio Por su parte, favorece la coordinación, la memoria y la concentración Los movimientos respectivos y la intención de hacer pasos coordinados que acompañan a la melodía Es un gran estímulo para el desarrollo psicomotor del niño Le permite también tener un mayor conocimiento de su propio esquema corporal Contribuye además a adquirir sentido del ritmo y oído musical Y desde el punto de vista social, les ayuda a desinhibirse, a hacer nuevos amigos y a una mayor sociabilización No hay que olvidarse algo muy importante Que bailar contribuye a mejorar la autoestima A liberar tensión y a fortalecer la confianza en sí mismo Espero que haya sido de su obra Mi nombre es Mariela Morey Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!